hoy día 14 de enero del 2020 en puebla mexico instalación de equipo para perfiles en este momento tenemos acá el chiller vamos a observar la materia prima que estamos empleando tenemos su aspirador a subir el material a la tolva de precalentamiento en este momento estamos trabajando con un precalentado de 60 grados centígrados para polietileno de baja densidad ya tenemos nuestro nuestra acometida principal perfiles de temperatura y zonas adicionales para un molde tablero de control de velocidad de la máquina acá tenemos controlador de velocidad máster de emergencia alarma zonas de precalentamiento de calentamiento alimentación compresión y dosificación formadores de vacío cámaras de vacío controlador de la velocidad de la oruja su bomba de vacío y sistema de recirculamiento de aguas al igual que su máster de emergencia vamos a encontrar la oruja la cual va a jalar y nos va a dar el calibre solicitado por el cliente con máster de emergencia y tenemos acá entramos al sistema de corte automático con respecto a su largo necesario lo que es necesario y 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 acá ya tenemos el perfil como tal y y y y acá tenemos el producto terminado y y acá tenemos el producto terminado y y y y y y y Gracias.